Aquí estamos, aquí somos parte de los animalitos, las compañeras del equipo de trabajo de romeritos, del equipo que se conformó para gusto cuando hicimos el operativo. Aquí estamos en la casa cuna, son 20 animalitos que tenemos en este momento, pues la compañera Mayra los está dando de comer, es a veces temporal lo que tenemos, mientras sus familias regresan a sus hogares, esto es un trabajo de equipo de parte del movimiento animalista que incluye tanto rescatistas, asociaciones, médicos veterinarios.